¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Esta es la segunda parte de El Rey de la Fiesta, donde van a poder encontrar un poquito de todo. Ahora vamos con la parte de los cosméticos y la papelería para que no se lo pierdan. Está con nosotros Melanie y ella nos va a ayudar con los precios y todo esto. Ya saben que las redes sociales, la ubicación, los horarios se los voy a estar dejando en una partecita del vídeo y va a estar apareciendo en la descripción de este vídeo. Así que comencemos. Tengo lo que son los bálsamos. Estos los tengo a 10 y por caja a 9. Puede ser caja surtida. Tengo diferentes modelos. Tengo así de zanahoria, de rosa y vienen de diferentes colores. Tengo también estos. Estos están en 12 y 10 por caja. Igual puede ser caja surtida con cualquier otro modelo de los que tenemos. Tengo conejos o ratoncitos. Que serían así, como estos, miren. Qué bonitos. Sí, tienen varios colorcitos. Ay, este no se deja. Ahí está. Ok. Tengo lo que es barniz. Este lo tengo así a 12 de mayoreo o por caja lo tengo a 10 pesos. Tengo el que es efecto espejo. Este lo tengo a 15 y 12 por caja. Oye, ¿y estos qué son? Este también es barniz. Es barniz doble. Este te sale así a 12. Oye, ¿me lo puedes abrir? Es que se me quedó. Para no quedarnos con la duda. Vienen así los dos barnices. Ah, miren. Ok. Y ya nada más se cierran así. Ay, sería súper bien para traerlos en la bolsita o algo. Ok. Tengo lo que es bálsamo. Igual, este es para niñas. Este lo tengo a 10 y a 8 por caja. Tengo lo que es labial mate a 12 y 10 por caja en forma de helado. Ok. Tengo el mate o lo que es la tinta. Ajá. Igual, del mismo precio, 12 y 10 por caja. Se pueden llevar caja o su pida de los dos. Ok. Este está a 10 y 9 por caja. Este es bilé con glitter. Ok, vamos a ver ahí la etiquetita, miren. Ahí está. Su presentación viene así. Miren, así viene. Igual hay diferentes tonos. Ajá. Tengo lo que es el gloss mágico. Tengo de forma de patita. Ah, está súper bonita. Ok. Este está a 12 y 10 por caja. 12 y 10 por caja y tiene esos colorcitos. Y este también es gloss mágico. Este te sale a 10 y 8 por caja. Ajá. Este igual agarras dependiendo de tu pH, es el tono que agarran tus labios. Ok. Tengo lo que es rímel, neón. Este lo tengo a 7 pesos y a 6 por caja. Hay de diferentes colores. Tenemos rosa, morado, verde, azul, amarillo. Ok. Tengo lo que es el delineador. Este está a 10 y 9 por caja. Igual este es neón. Ajá. Y todos esos colores. O tengo delineador, pero con glitter. Este es color pastel. Ah, dale. Este tengo rosa, azul. Hasta la tapita tiene glitter, miren. Ajá. Qué bonita. Ok. Tengo lo que es el rímel. Ajá. Este lo tengo a 15. Ajá. Y hay diferentes tipos de peine. Mmm, cada peine es diferente. Para distintas cosas, ¿no? Ajá. Ok. Este está a 15 y 12 por caja. Este es bilé. Ajá. Pero este es mate. Este lo tengo a 10, así, o a 9 por caja. Ok. Este es bilé normal. Este lo tengo a 12 y 10 por caja. Ajá. Y viene así su presentación. Tengo lo que es el corrector. Tengo 6 tonos diferentes. Este está a 12 y 10 por caja igual. Ok. ¿De este lado? De este lado tengo la sombra. Sí. Esta la tengo a 120 o a 17 de mayoreo. ¿Cualquiera de las dos? Sí. O ya por caja te lo pongo en 15 pesos. Miren, 15 pesitos. Y viene de diferentes colores. Ok. Estos son... ¿Aretas? No, estos son pulseras. Se le llama semanario. Ah. Vienen varias. Este está a 15. 15 pesitos. Tengo lo que es la toallita. Ajá. Esta la tengo a 15. ¿Y tienes varios modelos, verdad? Tengo así de dinosaurio, de aguacate o de pastelitos. Miren qué bonito. Y hay igual de diferentes colores. Tengo lo que es el espejo. Ajá. Este lo tengo a 6 y 5 por docena. Y es el que cambia. Ay, son bien bonitos los gatitos. Tengo así o tengo de este tipo de espejo. Este lo tengo a 10. Tengo así de frutas o tengo de unicornios. Y hay diferentes modelos. Y tienen el mismo precio, ¿verdad? Ajá. A 10 cualquiera de esos. Ok. Tengo lo que es la pestaña. Esta igual viene en diferentes tipos de pestaña. Todas están muy padres, la verdad. Este es el tipo de búho o tengo así de taquitos, torta. Como mexicanos. Ajá. Es igual cualquiera en 12 y a 10 por docena. Ok. Tengo lo que son las brochas. Ajá. Estas tienen con... Colita de sirena. Ajá. Estas están en 60. 60 pesitos. O tengo más económicas a 25. 25 pesos. Ok. ¿Y estos qué son? Este es el kit a esmalte. Este lo tengo a 5 y 4 por caja. Ok. Y hay de diferentes, este... Aromas. Olores. Yo iba a decir sabores, pero no se comen. No se comen, ¿eh? Tengo lo que es el enchinador. Este es el kit. Este te sale a 25. Ay, miren qué bonito está. Trae espejo para la ceja, enchinador. Este está bien padre. Ok. Y el normal de colita de sirena igual, ¿no? Y el normal en 20. Ajá. Y este trae su cambio... Ah, pues si se te rompe o algo. Se pierde la gomita y trae para separador. Ajá. Eso es lo que iba a comentar. Ok. Este te sale en 20. Tengo igual lo que es el bilé mate. Ajá. Este lo tengo a 15 de mayoreo o 12 por caja con 12 piezas. Ajá. Tengo este. Este es engrosador. Este te sale a 10 de mayoreo y 8 por caja. Engrosador. Y hay igual diferentes tonos. Tengo este. Este es gloss, gloss normal. Este te sale a 12. O tengo gloss mágico en forma de gatito. Igual a 12. Ok. Y este es gloss normal de dulce. Este te sale a 12. Ok. Sí. Tengo lo que son paquetitos de aretes. Ajá. Este es de arracada con aretitos chiquitos. Este lo tengo a 12. 12. O tengo así de este tipo. Ajá. A 7 y 6 por docena. Vienen diferentes aretitos. Ajá. También miren esos de. De. ¿Cápsula? Cápsula. Ajá. Este lo tengo igual a 7. Miren, está súper bien ese. Ok. Tengo lo que son pasadores. Sí, ahorita ya tienen. Vamos a ver como cositas para el cabello, ¿verdad? Ajá. Es como más como bisutería. Ajá. Y estos los tengo en 10, así sueltos. O por este docena lo tengo a 9. Y te puedes llevar a tu cena surtida. Ajá. Tengo así blancos o de colores. Y todas son figuras diferentes. Ay, miren qué bonito. Te la puedes llevar a su cena. Sí está súper bonita. Sí está. Miren. Ay, vienen puras cositas así bien kawaii, dicen ustedes. Tengo este paquetito así de moños a 8 pesos y trae 3 moños. Y tienen varios colores. Y traen adentro como cositas. Ah, no es cierto. Este sí trae. Ajá, este sí trae. Y este es como del... Reversible, ¿no? Ajá. Miren. Ok. Estos de aquí, que también están bien hermosos. Este está a 10. ¿Y ese? Y ese igual a 10. También está muy bonito ese. Igual hay diferentes modelos con colores. Ok. Y brillan un montón. También tengo este en 10. Igual es pasador. Tienen varias figuritas. Tienen en círculo, en corazoncito. Ok. En florecita. Tengo estos moños en 10. Estos son de fruta. Hay de aguacate, de fresa. Tiñas. Ahí hay. También tengo este moño. Este lo tengo en 10. Y este trae su... Igual como allá adentro trae como confeti o algo así. Y 10 y 8 por docena. Y 8 por docena. La docena va surtida en colores. Ajá. ¿Y estos aquí? Estos te salen a... A 8. Ajá. Y a 6.50 por docena. Hay varias. Y hay de diferentes. Hay de cactus, de aguacate, de zanahoria. Ay, miren. Héctor. De nube. Miren. Qué bonito. De osito. Ahí está. La docena igual viene surtida. Varios colores. ¿Y estos de aquí? Estos te salen a 6 y 5 de docena. Hay varios colores. Ajá. Hay rosa, rosa claro y blanco. Son tres colores. Estos pasadorcitos los tengo a 9 y a 7 por docena. Ahora sí va a ser. Todo lo que es estos pasadores. Ajá. Y hay de un montón de frutas y, bueno, aguacate, piña, espécie, cerezas. Ahí está. Sandía. También tengo así. Esto es como pasador inflado. Ah. Y también trae cositas adentro. Ajá. Estos son de aguacate o así hay de diferentes. De frutas. De frutitos, de coronas, estrellas. Vean. Este es igual a 9 y 7 por docena. Ok. ¿Y estos? Este te sale a 9, es pasador y trae sus aretes. Ajá. ¿Eso también? Ajá. Ese es doble pasador. Doble pasador. A 9. Tengo este. Este te sale a 18 así con 2. Son como orejitas. Ajá. Ajá. Y igual tengo este 9, este es pasador. Ajá. Igual inflado a 9. ¿Y eso? Y este también de frutita. Igual hay diferentes frutas. Ahí está. Una sandía por aquí. Ok. De estos. Ah, y también esos están bien hermosísimos. Miren. Este lo tengo a 10. Y a 8 por docena y puede ser docena surtida. Hay de diferentes modelos y de colores. Están bien bonitos. Ok. ¿Y esos? Que yo creo que han de ser bien. Esta es este diadema de luz. ¡Urani! Esta tiene tres este... ¿Como cambios? Cambios. Y hay así en blanca o en rosita. Esta está en 20. Ah, está bien bonita. 20 la pieza y... La pieza y por docena a 18. Ok. Tengo igual toda la diadema. Tengo así de colores, de perlitas. Cualquiera a 12. 12 pesitos. Me voy a llevar a mis hermanas ahorita. Ok. Sí, ya por docena. Estas se quedan en 10 y puede ser docena surtida. Ok. Miren qué bonitas. ¿Y estos chiquititos? Este te sale a 5. Ah, vienen ahí unas como cucas y unas... Pasadorcitos. Ajá. También tengo lo que es el organigato. Ajá. Este lo tengo a 30. 30 pesitos y tienen de varios... Tienen de varios como... Ya ves que hay unos para negocio y otros para... Ajá, todos vienen diferentes. Ajá. Cada una trae diferentes cosas. Miren. Y también manejamos lo que es el monedero de agua. Ajá. Este lo tenemos a 5 y 4.50 por docena o por caja. Ok. Estas hay de diferentes modelos y colores. Esta uña te sale a 7 y 6 por docena. 7 y 6 por docena y tienen un montón de modelos también. También hay así en forma de animalitos o de aguacates. Ok. Igual puede ser docena surtida. Ok. Y estos de aquí que también nunca los había visto. Este es para hacer pulsera. Este te sale a 4. O para liguitas, muchachas. También. Ya para lo que sea. Estas las tengo a 5. Ajá. Y tienen como cuántas, ¿eh? Como 12. Ajá. Sí, 12. Sí, trae 12 y son cuatro colores diferentes. Y hay falta una blanca. Ok. Y estas bonitas también. Estas las tengo en 10. 10 pesitos. Y por docena, 8. ¿Las bolsitas? A 5. Tengo así, de lón o de muñequita. Hay diferentes colores. Negra, pastel o neón. ¿Y estas? Tengo los que son los piojitos en color pastel o en colores fuertes. Estos cualquiera en 5 pesos. Ajá. ¿Los monederos? Los monederitos los tengo en 50. Estos son de chancla y tienen para colgarse. Ajá. O tengo en personajes a 70. Miren, esos son así. Vienen esos personajes. Ahí está. Tengo lo que es el monederito de aguacate. Ajá. Este lo tengo a 25. 25 pesitos. Va. Tengo lo que son las... ¿Bolitas? Las bolitas. A 12. Y tengo de diferentes. Vienen con chupón, de osito. Vienen diferentes. Ok. Estas cositas. Tengo lo que es el mechón. Ajá. Este se amarra como una colita. Y ya te queda el mechón. Y queda el mechón. Ajá. Este lo tengo a 12. Y 10 por docena. La docena va surtida. Tengo las paletas de sombra. Estas las tengo en 120. Ajá. Esta trae rubor. Y trae sombra con glitter. Y ahí viene el espejito. El espejo. Todas vienen con espejo. Ajá. También la que viene de aguacate. Que les va cambiando, ¿verdad? ¿No siempre son las mismas? No. Son diferentes. Así lo vamos a poner. En 120 con rubor. Miren. Espejo y trae de aguacate. Está bonita esa. Ok. O tengo la de como más tipo mexicana. Ajá. En 130 y trae. Miren, tiene un montón de colores. Y ahí viene el espejito. El espejo. Tengo las muñequitas. Tengo las muñequitas que son para vestir. Ajá. A cuatro pesos. O ya sea el sticker. Ok. Cuatro pesitas. Cuatro pesitas. También tiene para colorar en la parte de atrás. Ajá. Las pinzitas. Tengo la pinza. Cualquiera le sale en 10 pesos. Ay, perdón. Ajá. Y está para que ustedes chequen. Y aquí los va a estar esperando Liz. Ella nos va a dar precio de todo, 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 todo. Porque ella es la que se lo sabe bien, bien, bien. Sí, claro. Entonces, ¿por dónde empezamos, Liz? Por donde tú buscas. ¿Sí quieres? Por los marcatextos. Ah, ok. Va. Perfecto. Que es pura papelería bien kawaii, ¿verdad? Sí. Claro. Mirá, harto hay marcatextos. Así en colores pasteles, colores neón. Ya viste, hay en forma de huevito, paletitas. Ajá. Como en piecitos, zanahoria. Estos están en 20 pesos. 20 cualquiera. Ajá. Este de osito es un poco más pequeño. Igual vienen colores como pasteles. Ajá. Miren. No, miren qué bonitos. Estos están en 18. 18 pesitos. Estos traen pocas piezas. Estos te salen en 15. 15 pesitos. Sí. Este es en helado, pero al de cuenta viene como doble. Aquí es una. Ah, y cada bolita es como un color, ¿no? Ajá. Y trae, digamos, 6 colores. Estos te salen 35, así la cajita. Oh, miren qué padres están. Este trae así como brillitos, decoraciones. Ah, en la coca. Y vienen en colores, así como neón. Uy, qué bonitos están. Mirá. ¿Y estas son como latitas? No. Ajá, como en forma de lata. Mira. Igual. Es marca textos. Ajá. Está en forma de dulce, de lapicito, en flor. Y eso, pues, es un marca textos común. Todos esos, ¿en qué precio? Estos están en 22. 22 cualquiera de estos cuatro. Ok. El de efecto palomita. Ajá. ¿Y ese qué precio tiene? Este está en 35. Sí, cuento dos cuáles. Este, este no sé si lo has visto, o es que pinta así como que se infla, así como pintura inflable. Este se vende muy bien y viene muy bonito. Este es como de los que más se venden. Ok. Este es marca textos y aquí trae su sellito, mira. A ver. Trae sellitos. En forma de pastelitos, estrellitas, flores y así. Ok. Ay, esos están bien bonitos. Este viene en la punta de estrella. Ajá. Y este es marca textos, igual trae decoraciones. Cuando pasas en marca textos, queda la estrella y termina como en estrellita. O aparte lo puedes ocupar como de estrello. Uy, estaría bien verlo, hacer pintaje. A ver que te lo marcan si quieres. Para que lo vean bien. Este viene doble. Trae punta delgada, punta gruesa y viene así en su estuche. Ajá. Y trae los colores muy bonitos y el estuche viene muy práctico. Igual lo puedes reutilizar. Ese tiene... Ah, bueno, todos esos que me... El de lápiz. El de los de... La estrellita. La estrellita. Y el doble está en 25. Igual el de barniz. Ah. Este viene en forma de barniz y trae aroma. Así como de frutitas y todo eso. Este se vende muy bien. Ok. Y salen muy buenos. Y de ese lado tenemos el... Ah, este es el mágico. No sé si lo has visto. No, no lo hemos visto. Te lo muestro, eh. Pintas. Ajá. Así. Ay. Y ya con la otra puntita, con la blanca. Ajá. Lo vuelves a pasar. Y mira. Ah, ya como que se borra. Ajá. Órale. Mira, ya no queda. En caso de que te equivoques, puedes como corregir. ¿Y los demás? Este está en 30. Igual este es punta ancha. Ajá. Y este de zanahorias también en 35. Pero son zanahorias gigantescas. Ajá. Esos están padres. Y vienen como en colores pasteles. Ajá. Están muy, muy padres. Y esos de allá arriba son este... Aerógrafo. Aerógrafo. Ajá. Sí. Este está en 35 y trae como sus moldes para que quede así la figura. Ajá. Este se vende muy bien. Y hay de niño y hay de niña. Ajá. Dos colores. Azul y rosita. ¿Y las lapiceras? Esos están en 15 pesos. Ahorita nada me quedan esas modelos porque no ha venido el proveedor y están en 15. 15 pesos. Este está súper bien. Y me parece que es de doble cierre, ¿verdad? Ajá. ¿Los tecitos de basura? ¿Los tecitos de basura? Sí. Ajá. Vienen así en forma de cochinito, trae su tapita y todo. Este está en 55. Hay dos colores. El como color rosa. Ajá, digamos. Y el color turquesa. Ajá. ¿Y los de... ¿Son venaditos? Ajá. Este está en 45. En ese sí hay tres colores. Azul. Azul. Y verde rosa. Miren. Miren qué bonitos están. Ah, me encantan. Están muy bonitos. ¿Y esos pollos, ya son gallinas? Como pollo. Pollo, gallina, no sé. Estas ahorita... Bueno, había dos modelos por tan me quedan estos. Estas son como clineras, les llaman. O para el papel de baño. Lo meten y llega aquí para el carro. O igual para tu casa, para que se vea como bonito, un detallito. ¿Pero te llegan muy seguido esas? Sí, de este sí. Hay cochinitos, hipopótamos, conejitos, ratoncitos, pollos, búhos. Hay infinidad, pero ahorita ya nada más me quedan estas. Y miren, bueno, aquí las pueden encontrar, ¿ya vieron? 75, ¿verdad? Sí, 75. ¿De este lado? Estas lamparitas. Son como para escritorio, ¿no? Ajá, prende la carita, va cambiando en colores. ¿Y la de arriba? Y la lámpara. Ahí se lo romponó. Con las dos funciones, mira. Ah, las dos al mismo tiempo. Ok. Sí, estas están en 80. 80 y también tienen varias. Hay diferentes colores. Ahorita me quedan estas porque ahorita vino un señor y se llevó en 80. Ajá. Ya esa es igual por docena o así, te baja todo lo que ves. Ya por docena, paquete o así, te baja este, te baja precio. Ok. ¿Y las lámparas pueden ser surtidas o tienen que ser del mismo? No, puedes llevarte surtidas. Ok. Sí. Va. En todo sí puedes llevar, o sea, digamos, docena de este, colores. Colores. No es necesario de un solo color. Igual, marcatextos y así. Ajá. Lámparas, tengo este, plumones. Los plumones de patitos que son muy vendidos. Este está en 40 con 24 piezas. Ajá. Y a 20 con 12 piezas. Ok. Otro marcatextos de pollito, pero este viene como jumbo y trae doble punta. Es que ahorita los marcatextos es como... Son la sensación, ¿verdad? Sí, súper. Sí. Mira, y viene grande, viene en buen tamaño. Ah, y tienen un pollo ahí. Ajá. Y trae dos puntitas. Ajá. Delgada, un poquito más gruesa. Ok. Estos están en 40 con 6 piezas. 40 con 6 y vienen colores surtidos. Sí. Estas plumitas en forma de sirena. Ay, qué me gusta. Estas están en 10 pesos. Ajá. Y llega una de luz a 12 pesos. Ajá. O sea, hay dos, digamos, vienen colores, pero son como dos modelos. Ajá. Estas plumitas de heladito, así como su ponito y su pompón. Ah, ya, el pompón es el heladito. Ajá. Mira, aquí viene su ponito y este, digamos, que es el helado. La bola del helado. Miren qué bonito. Estas están en 15. 15 pesitos. Y estas están en 14. Son así como brillositas. Mira, estas de Dumbo. Ah, cierto. Hay en colores, hay ositos, igual, o koala, le llaman aquí. Ajá. Y hay unicornios. Ay, que son preciosos. Y estas también llegan a salir en colores. Se ven como brillositas. Igual, estas por caja o docena. ¿Bajan también? Bajan, ajá. No es necesario que te lleves la caja. O sea, igual me decís, a mí llevo una docena, ¿me das precios? Sí, claro. Ah, ok. Estas de dinosaurio. Traen varios colores. Mira. Ahorita el dinosaurio y el aguacate está muy de moda. Mira, el de aguacate ya me quedan poquitas. Sí, cuando llegué tenían lleno. Pero ahorita rápida. Estas están en 13 pesos. ¿Y les cambian las caritas a los aguacates? A los aguacates hay un aguacate diferente. Sí. Ahí está. De estas, así como de muñequitos, están en 12 pesos. Ay, están bien bonitas. Ok. Esta es, este, pluma, pero esta es borrable. Ah, que también ahorita veo que eso es una sensación. Sí. Mira. Y ya con la parte de abajo puedes irle borrando. Te equivocas y ya. Ya hay modo de corregir la pluma. Ya necesitas un correcto. Y es que están bien bonitas. Son como mate o algo así. Ajá. Y aparte la textura está como muy suavecita, ¿no? Son como plástico duro que luego te termina lastimando el dedo. Y tienen esos modelitos, miren. Sí. Ahí hay un pandita, un ratón. Hay varios, varios. Sí. Cochinito. Estas te salen así la pieza a 10 pesos igual. Me dicen, ay, yo nada más quiero un cochinito a 10 pesos. Ajá. Pero si te llevas una por modelo, te la pongo a 30, te sale a 7.50 cada plumita. Ah, sí baja. Sí. Ok. Los diarios. Ajá. Los diarios de LOL, de búho, de dinosaurio. En este llega a salir unicornio, aguacate y así. Pero luego la mercancía se llega como a escasear. Y entonces sí, tarda un poco en llegar. Ajá. Estos están en 13 pesos. Viene el diario y trae su plumita. Miren. Ahí están, qué bonitas. Sí. Y tienen infinidad de plumas. De este lado, ¿no? Sí, aquí hay de LOL. Mira. Ah, esos no los habíamos visto. Estas están en 30 la cajita con 12 piezas. Estas te salen a 2.50. Y hay diferentes modelos. Hay dinosaurios. Sí, ahí veo este. Hay LOL, así como de una sola cabecita. El dinosaurio es de luz. Ah, miren. Este es otro modelo. Y este es de luz. Esta prende. ¿Y este tiene el mismo precio? No, este está en 50. Mira. Te sale como a 4.00 pesos. Y tienen varios colores. Ajá. Bueno, viene surtida, ¿no? Sí, viene surtida la cajita. Verde, azul, morado, blanquilla. Miren. Miren. Y está súper bien. También los de LOL vienen surtidas. Sí. O igual te las puedo dar sueltas. O me dicen, ah, quiero una caja surtida. Te puedo dar de los modelos que hay. Y no hay problema. O le vean. Se acomodan como a las necesidades del cliente. Sí, porque le voy a decir, es que un solo modelo, ¿no? También te la puedes llevar. Vamos a surtir aquí. Gomitas así, en blister de pastelitos, helados. Pistola. Pabellitos. Sí, para niño y niña, mira. Ajá. Estas están en 9 pesos. 9 pesos. Ajá. Y ya igual por docena te bajas. Y está súper bien, 9 pesitos. Va. Hay de ladito. Ajá. Mira. Hay dos modelitos de lado. ¿Y esas qué precio tienen? Estas están en 15. 15 pesitos. Ajá. Va. Sí. ¿Y estas? ¿Y estas? Esa está en 15. Esa se vende muy bien. Ahorita es la única que me queda. Pero de esas sí llega muy seguido. Incluso había otro modelo como en forma cuadradita. Ajá. Y esa está en 15. Miren, también tienen de estos de dinosaurios. ¿Esta es igual 15? Ajá. Ajá. Y hay de esta un poco más chica. Bueno, se ve más chiquita, pero viene este... Como casi del mismo. Como del mismo tamaño. Es que la... La cajita. La cajita es más pequeña y son diferentes modelos. Mira, cuatro modelos igual. Paletitas, estelados, donas. Ajá. Estas están igual en 15. Ajá. Más dinosaurios. Mira, es como lo que más piden los niños. Dinosaurios. Y estas tienen un precio de 12 pesos. 12 pesos. Ajá. Son así tres modelos. Miren qué bonitos están. Los que me gustan de estas gomas es que son didácticas. Sí. ¿Verdad? Se pueden armar y desarmar y así. Sí. Ok. Y estas de... De astronauta. De astronauta. Del espacio. Sí, estas están en 10 pesos y son dos modelos. Ajá. Viene su nave, el astronauta y todo. Y en esta viene el marciano. Ajá. Ok. Y estas que también veo que son una sensación. Sí, las de palomita. Miren. Estas están en 12 pesos. ¿12 pesos? Ajá. Y creo que estas se pueden poner a lápiz. A lápiz. Ajá. Se adhiere y ya se borra. Y salen muy buenas. No te manchan nada. Muy, muy buenas. Están bien bonitas. Sí. Ok. Esta también es una... Es sacapuntas y aquí trae sus gomitas. Mira. A ver. Oh, miren. 10 pesos. ¿Y estos qué son? Estos marcatextos en forma de labial. Pero este el marcatextos brilla en la oscuridad. Es así como color neón y brilla en la oscuridad. Este está en 55 con 6 piezas. Y aparte esta marca es muy buena y este marcatexto sale muy, muy bueno. ¿Brilla en la oscuridad? Sí. Uy, qué padre. La gomita de hamburguesa. Ajá. Esa trae varias gomitas. Están 10 pesos. 10 pesitos. Ajá. Marcatextos con sellito. Ajá. Esas vienen como en maletita y son 12, ¿no? Ajá. 12, mira. Y traen su sellito. Ok. Miren qué bonitos están. Sí. Ok. Y esta cosota gigantesca. Ese es... Bueno, le llaman rotulador. No, no te preocupes. Ajá. Trae 60 colores. Rotulador. Ajá. Rotulador. Ok. Sí nos han dicho, nos han preguntado. Vamos a ver. Mira. Y este tiene un precio de... 280 con 60 piezas. 60 piezas. Ay, pues es que vean los colores. Viene de todo. Sí. Y pintan muy bien. Muchos tonos. Ok. O sea, ¿no son un plumón normal? ¿O sí? ¿O tiene diferente punta? Sí, mira. Este es punta pincel delgadita. Y este viene como en pluma. Por eso le llaman rotulador. Ah. Porque es más finita. Miren qué padres. ¿Plumas? Plumas. Esta es súper delgadita. Y aparte, ¿ves que salió ahorita que... Libretas de hojas negras? Ahorita ya no tengo. Se me acabaron. Salían unas libretas que vienen todas negras. Y puedes pintar. Y esa pluma es para... Para eso. Pero aquí también van a poder encontrar las libretas para... Con hojas negras, ¿verdad? Ajá. Esas se están vendiendo muy bien. Ahorita se me acabaron. Miren. Y estos 40 pesos con 12. 12 piezas. Ajá. Y estos de aquí chiquititos. Igual es plumón con sellito. Ajá. Así que es muy bien la pieza. Pero ese se vende muy bien. Todo lo que trae sellitos y plumón es muy bien. Todo lo... Es que porque están bien curiosos. Sí. También aquí, mira. Más plumón con sello. Son un montón. Sí. Y su punta viene bonita porque igual viene en pincel. No es tan gruesa. Ajá. Que luego pintan muy feo. Mira. Sí, son muy bonitos. Y trae su sellito igual. Ajá. Miren, ahí está. ¿Y ese qué precio tiene? Este está en 65. Son 24 piezas. Con 24. Ok. Y es más grande. Este es de 36 piezas. ¿36? ¿Y ese qué precio tiene? Ese está en 90. ¿90 pesos? Son 36. Ajá. Que no sube mucho. No. Ok. ¿Y este? Que también vi que se pusieron como muy de moda. Muy de moda. Este es plumón igual. Pero este sí es plumón. Este es punta delgada. Ajá. Punta gruesa. Mira. Aquí. Sí, en este también se vende muy bien. Y ahí vienen como los tonitos y eso, ¿no? Es lo que vi. Todos los colores. Y en este también hay tamaños. Nada más que me queda este. Pero tú cuéntanos. Si te llegan, cuéntanos, ¿eh? Sí. No te preocupes. Llega de 24 piezas de 18, 36, 48 y 60. Igual va subiendo por... Dependiendo de la cantidad. Ajá. Y entre más piezas traiga, pues obviamente trae más gama de colores. Ok. ¿Y estos? Este es plumón igual punta pincel. Sí, vienen bien bonitos. Y este también pinta muy bien. Este no te mancha. ¿Ves que luego te queda así como manchada la hoja? Este no. Este pinta muy, muy padre. Se ve un montón. Sí. Se ve un montón de tu papel ella, pero está bien. Miren, el marcatexto es de macarrón. Ajá. Este está en 27. Igual cada macarrón es un color. Es un color, ajá. ¿Y qué precio tiene este? Este está en 27. ¿27 y tienen de ladito? Y de lado. ¿Tienen el mismo precio? Sí, cualquiera de los dos. Igual ya por docena o así, te baja. Este te baja hasta en 25 pesos. Ok. Sí, y puedes llevarte, digamos, 6 helados, 6 macarrones. Esta libreta trae hojas negras, cosas que le raspas y va saliendo color. Miren. Trae su palito. Trae hojas para colorear y trae hojas blancas para escribir. Viene siendo como un kit o algo así, ¿no? Ya trae sus plumones, el lápiz con crayón, se puede intercambiar la punta y ya trae su palito de madera para irle raspando. Ajá. ¿Y ese qué precio tiene? Este está en 35 pesos. ¿35 pesos? ¿Cualquier modelo? Ajá. También este es de BTS, ¿no? Sí. También llega a salir en unicornio, pero ahorita igual está escasa. Ajá. ¿Y este es de aquí? Este es un diario en forma de búho, trae su candadito y su pluma. Este está en 25 pesos. En esa también llega a salir en colores. Ajá. ¿Y este de aquí qué es? Cuéntame. ¿Este es una libreta? Viene así la libreta. Esta es su pluma en forma de popotito. Miren. Órale. Como tipo carpetita viene. Ajá. Y aquí puedes meter, no sé, tus papeles, una foto, cualquier cosita y le puedes meter más hojas. Ajá. ¿Por si se acaba? Ajá. Y está bien suavecita. Sí. Están bien padres. Es que está todo bien curioso. ¿Y libreta tiene también un montón? Sí. Esta es la de lentejuela, la que se va intercambiando. Esta de peluche igual de perrito. Esta de sirena. Ajá. Esta está en 35. Pero esta también viene muy padre. Incluso también llega un poco más grande. Ajá. Es de lentejuela. Es de lentejuela reversible. Ajá. Y sus hojitas vienen en forma de cola de sirena. Ah, de la colita. Ajá. Mira. Órale. Estas se venden muy bien. Es que son muy bonitas. Sí. Y 35 pesos. 35 pesos. Ajá. Estas ya son de pasta dura. Ajá. Es que luego hace falta como una en el bolsillo por cualquier cosita. Tengo de este tamaño o más grande. Esta en 15 pesos. Ajá. Y esta. La grande en 18. 18. Sí. Y estas hojitas que son igual de las que se rasca. Ajá. Pero ya llegó un poco más grande. Sí, ves que había llegado como en... Chiquitita. Tamaño es pequeña. Y ahorita ya viene grande. Y viene como en diferentes modelos. Ajá. Mira. Y ya trae su palito. Ajá. Para que le... Le rasque. Le rasque. Mira. Y ya va saliendo el color. Miren qué bonitas. Estas están en 10 pesos. Aquí tienen como paquetitos de cintas. ¡Ay! No te preocupes. Que tiene el precio de 36 pesitos. Y vienen cintas chiquititas, chiquititas. Trae 48 piezas. 48, vean. Y algunas tienen como glitter y otras son como metalizadas. Y así, ¿verdad? Tiene muy surtido el paquetito. O hay un poco más pequeño. Ajá. En 26 pesos. Trae la mitad. Igual el escuche viene muy práctico. Lo puedes reutilizar. Ajá. Y este. Y este está en 26 pesos. 26. ¿O tienen estos? Ajá. En blister. Este está en 16. Viene un poco más sencillo, mira. Ok. Trae menos piezas. Pero igual se ve muy bonito. Ajá. Sí. Ok. ¿Y estas gomitas? Estas son de las que se van intercambiando las puntas. Ajá. Estas sí ya son como más tradicionales, mira. Ajá. Ok. Estas están en 7 pesos, pero vienen ahora en colores así como un poco más fuertes. Ajá. Sí, como así en fantasmitas o no sé qué sea. Como tipo COVID, mira. Ok. Sí. ¿Y estos de aquí? Son post-it. Ahorita además me quedan estas piezas, mira. Pero trae así, varias hojitas. Ajá. ¿Y estos qué precio tienen? Estas están en 15 pesos. 15 pesos. Esas también llegan a salir diferentes. Hay aguacates, osos, unicornio, infinidad. ¿Y estas qué son? Son plastilinas. Oh, ya, ya, ya. Como tipo Play. Ajá. Pero en forma de... De fresita. Ajá. Mira. ¿Y este tiene un precio de...? Este está en 30 y trae como sus moldes para que puedan hacer figuritas o así. Ajá. Está bien bonita. Igual trae sus moldes y el osito. Ajá. Mira. Miren qué bonitas. 30 y 25. Y vienen así como en alcancía para que puedan como... Ah, ya después se puede... Ahorrar ajá. Ok. ¿Y este de refrigerador? Este está en 55, mira. Ajá. Pero trae un buen y trae más moldes. Sí, está más grande pues. Sí. Ok. Y pues más infinidad de plumas. De plumas, un poco más de plumas. Están en 4 pesitos. Igual vienen así por... Por color. Ajá. Igual ya por casita pues te bajan. Y ya puedes llevárselas igual surtidas. Pero hay un montón, mira. Hay donas, dinosaurios. Como heladitos. De pastelitos. De pastelitos. El cactus. Osos. Ajá. Miren este que también está muy como de moda. Así está. Sí. Ok. Y pues los... Vasos. Ajá. Vasos, ¿no? Sí. Estos están en 130. Mira, este viene un poco más largo. Ajá. Trae su popote. Este es de los que puedes meter al refri. Trae sus bolitas de hidrogel. Viene con su figurita. Ok. ¿Cualquiera 130? Ajá. Miren esta hermosura. Esos que están bien. Sí, en 130. Nada más el dinosaurio y el de Mickey están en 100 pesos. Ah, sí. Son los más económicos. Pero ya esos de orejitas y de galletitas, esos están en 130. Ese de lado, miren qué bonito está. Sí. Y en ese igual llegan a salir diferentes modelos. Hay hasta con luz. Hay diferentes. Nada más que ahorita sí, no he surtido un poco, pero hay un buen. Ok. ¿Y los como que son post-its? Para la... O son para pegar, o...? Como tipo sticker. Ajá. Pero son como esos que... 3D o algo así, ¿no? Ajá. Como en tercera dimensión. Esos están en 5 pesos. ¿5 pesos la planilla? Ajá. Ok. ¿Vienen como 4? 4, ajá. Bueno, 4 y ya digamos el emoji trae un poquito más de piezas. Pero tienen de emojis, de unicornios, de mariposas. Mariposas. Aquí hay como para niños, dinosaurios, helicópteros. Un montón. Y de la Torre Eiffel. Torre Eiffel. Que está por aquí. Torre Eiffel. Ok. Plumas de gel. Hay de 48 piezas, 36 piezas, de 12 y de 24. La de 24 está en 40, la de 12 está en 20, la de 36 en 70 y la de 48 en 80 pesos. Ok. ¿Y estas de aquí, estas libretitas? Libretitas con plumita en forma de, bueno, es de unicornio. Estas están en 5 pesos. ¿5 pesos? Ajá. Wow. Ok. ¿Y estos? Es un juego de geometría, así, mini. Ajá. Estas están en 20 pesitos. 20 pesos y estas, este, perforadoras. Perforadora. Ajá. ¿Qué precio tienen? Estas están en 10 pesos. ¿10? Y de este lado tienen, este, a ver, cuéntanos de estos porque... Las pinzitas. Ajá. Estas se venden muy bien. Las pinzitas o papeleras, les llaman. Estas están en 12 pesos. Cualquiera. Cualquiera. Puedes llevártelas. Surtidas. No sé, tu docena surtida. Y este... Vamos a pasar. Hay diferentes modelos. Así, porque sí, porque sí tienen muchos modelos. Corazones y búhos y frutas, donas. Miren, con frases. Sí. Ok. Y de este lado tienen, este... Estas bolsitas de silicón. Ajá. Estas están muy, muy de moda también. Y hay en diferentes modelos. Estas están en 45. cualquiera y tienen todos los modelos ahí está y pues ahorita que es la sensación verdad si las playeras lavables les llaman para pintar si traen sus plumones igual este ya que viene como poderla pintar y eso y vienen muy prácticas vienen en todas las calles hay diferentes modelos precio esta está en 60 una pieza 50 mayores 50 mayores igual ya no sé si quieres como para una fiesta o así oye necesito que le pongas el nombre de mi hijo igual se lo puede poner no hay problema se pueden hacer personalizada claro ok de este lado tiene un bolsitas así como para las niñas ahorita que viene el día del niño buscan así como detallitos que están en 45 pesos y esos de aquí arriba está irreversible igual la bolsita ay los pulpitó si está en 18 esta de pulpitosa está en 12 y está así como de peluchito está en 15 pesos y todos traen como cintita para poderse colgar para hacerse más larguitas así está bien larga ok y también miren este es hermoso ok y allá tienen otras bolsitas y está bien bonito es que tiene son bien kawaii sí y de ese lado tienen un montón pero te vamos a acercarnos esta de oso son igual como de silicón cabecita de oso esta está en 150 y viene muy este muy práctico y tiene varios colores si esa llega a salir negra roja café el café un poco más oscuro transparente en este rosa un rosa más fuerte o sea también hay 12 colores los balones que pongo como de pocas piezas para que yo no me cabe todo el balón igual es está en 130 y hay de básquet y fútbol no ajá dos modelos igual viene negra café rosa y azul me parece ok y lo de lado que es eso son unas mochilitas como de pollito y el pollito es como chillón trae como sonatitas miren esa es la de los pollitos y trae esos pollitos incluidos sí ok miren qué bonita está y esa qué precio tiene esta está en 100 mira para los niños ves que luego buscan así como hasta para los grandes sí sí están bien bonitas y nada más llega de pollito sí en pollito y cochino pero ahorita está como más de moda la de pollito están bien bonitas y en esas sí nada más hay dos colores rosa y amarilla y el gatito el gatito este está en 80 está bien así en peluchito en esta también hay diferentes colores ok el aguacate el aguacate está en 90 igual es peluchito y eso se puede hacer mochilita entonces bolsa mochila dos en uno y las cosmetiqueras eso está en 15 pesos la cosmetiquera en 15 y tengo las que están al lado así son como tornasol a veces corta los tornasol está como muy muy de moda esos están en 40 pesos 40 pesos pero son de buen tamaño se le caben varias cosas y son muy buenas no son de las que se te rompen muy rápido en el puesto de papelería los va a tener list aquí los ella les puede dar algunas recomendaciones o igual si no vieron algo les pueden preguntar ya saben que aquí en el de la fiesta van a poder encontrar juguetes papelería batucada para fiestas y minatas cosméticos de todo de todo de todo hasta bolsas entonces cuéntanos dónde estamos ubicados estamos ubicados en la nave verde en el mercado de san ciprián en el tercer pasillo y somos los únicos dentro de la nave verde que tenemos pelotas y piñatas colgadas ajá también somos el único local de fiesta y pues somos fácil de ubicarnos y este tienen redes sociales si tenemos facebook e instagram nos pueden encontrar como el rey de la fiesta y el whatsapp es cincuenta y cinco sesenta y nueve cero nueve noventa y siete veinticuatro ok y qué hora ellos manejan de lunes a sábado estamos de nueve a cuatro y media de la tarde y los domingos de nueve a tres de la tarde realizan envíos sí a toda la república con un mínimo de compra de mil pesos recuerden que dimos en algunos productos dimos pies el precio por pieza pero baja cuando son de docena o por caja verdad tenemos precio para mayoristas desde lo de cosas de fiesta también manejamos precios para mayoristas lo de juguete igual lo del maquillaje todo se maneja precio de mayor de mayor ok y este algo que quieres agregar pues nada que nos esperamos que esperemos todo sea de su agrado y pronto los tengamos para cada nos una visitada ok ya saben que toda la información de la tienda se los voy a estar dejando en una parte del vídeo y en la cajita de descripción espero que les haya gustado esto recuerden ir a ver la primera parte para que vean lo de batucada y luego de los juguetes piñateros sigan en mis redes sociales tengo facebook tengo instagram suscríbete al canal y recuerda comentar cuál fue tu producto favorito que tengan buenas ventas y hasta luego bye